¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo videíto, perdón el retraso, ya estamos aquí de vuelta. Me acabo de echar un baño y dije, es el momento de empezar un video, me siento muchísimo mejor. Y dije, es ahora o nunca, así que me vine corriendo para acá a sentarme, quitarme la cara de muerto fresco y a enseñarles lo más nuevo, lo que me acaba de llegar, así que sin tanto bla bla bla, ¡vamos a comenzar! Y si tú eres nuevo, nuevo en este canal, no sabes quién soy yo, me presento, soy Nuri Jiménez y te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajo y un botón de suscribirse, que me sigas, también me sigas en mis redes sociales, me regales un like y me dejes aquí abajo un comentario si te gustó este videíto. Y hoy vamos a estar haciendo la reseña de dos productos que me acaban de llegar, como les acabo de decir, y que yo sé que ustedes quieren mucho porque además de económicos, son una marca muy buena, ambas marcas, porque les traigo reseña de dos marcas, esta es Sinless Beauty y también Bisú. De Bisú me llegó esta cajita que obviamente ya todos sabemos qué es, la tengo completamente sellada y por acá tengo la paleta Now and Forever de Sinless y la verdad se me hizo algo muy bonito porque es de novia y yo el siguiente mes cumplo un año de casada, así que dije por qué no vamos a hacernos un tutorial de maquillaje y vamos a estar probando la paleta y también las tintas, las nuevas tintas de Bisú y pues vamos a abrirlo. No he visto ningún video porque no me gusta como luego espolearme si están buenas las tintas o no, pero ustedes saben que aquí la reseña es completamente sincera, aquí, a ver, vamos a ver, así es como llega el paquetito, siempre muy bien cuidado a que no le pase nada, todo esto lo reciclamos y por aquí viene nuevo kit de tintas que son siete deslumbrantes tonos que podrás usarlos en labios y mejillas. Ahorita tengo el pelo húmedo, pero me lo recogí para que no se me venga ahí enfrente y vamos a ver qué tal. Se tienen que agitar antes de usar y así es como se ve el paquetito. Ok, ahora sí y tenemos las siete tintas, colores que vibran a tu ritmo, colores que... Ok, todo dice colores que vibran a tu ritmo y los nombres, bueno, están como muy de K-pop porque es como toda la cultura coreana que siempre traen como tintas y todo eso, o más bien asiática y pues bueno, tenemos colores desde obviamente los rosas, más rojitos y unos más como neutrales, cafecitos a el moradito y bueno, cada uno vamos a ver qué tal, cómo es que pigmenta y cómo es que se ve. Este es el primer tono, ya disculpen la pronunciación, ese es Aiyu y es un tono rosadito. Dicen que se tiene que agitar antes de usarse, así que agitémoslo. El producto viene de esta manera, me gusta el aplicador, siento que es algo diferente, vamos a ver qué tal pigmenta. ¡Uh! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Ok, vamos a difuminarlo un poquito. Recuerden que es una tinta y lo podemos ir construyendo. ¡Súper, súper linda! El siguiente es Fan Café y este es un fuchsia bastante intenso. Ahí está. Recuerden que ustedes pueden darle a la intensidad volviendo a aplicar un poco más de tinta. El siguiente es este Light Stick y es un tono naranjita. El tono Idol. Este es un tono más rojizo. El siguiente es el tono Fandom en un tono más café. Tono Bias. Este es en más tono mauve. Y por último en un tono más amoratado, K-pop. Y así es como se ven ya más degradadas las tintas de Bisú. Voy a tomar el tono Bias para ponérmelo en los labios, que es el tono mauve. Si se fijan, están muy bien pigmentadas. Voy a dejar que se seque y vamos a ver qué tal se siente. Si no reseca los labios, si no se sienten después agrietados. Y ya les contaré. Por mientras, ahora sí nos vamos a pasar a el maquillaje. Y al final les digo qué tal me pareció. Vamos con lo nuevo de Stimless Now and Forever. Y la verdad es que me da mucha ilusión recrear un maquillaje de novia. Y vean qué bonito se ve por dentro. Así es como se ve el empaque. Trae sombras para los ojos, trae brillo de labios, trae paleta para el rostro. Así que vamos a ver. Trae estos dos brillos para labios que se me hacen un color perfecto para novias. Ustedes saben que me inclinaría más por el tono tierra. Y la verdad es que se ve muy bonito. Vamos a ver al final. Obviamente esto lo vamos a probar ya que esté nuestro maquillaje bien pulidito. Nos vamos con la paleta que trae dos iluminadores, un rubor y un polvo bronceador. Que obviamente, como pueden ver, no traigo nada de esto. Y se ve de esta manera. Y vamos a comenzar con el bronzer. Ya saben que yo soy súper fan de los bronzers. Y veamos qué tal está este tono. Es un tono bastante cálido. Voy a hacer bien el cabello para atrás. A mí siempre me gusta más empezar por terminar el rostro completamente. Pero recuerden que esto es completamente y meramente opcional. A muchos les encanta empezar por los ojos. Pero eso ya depende completamente de ti. Me gusta ponerme un poquito en la frente para verme un poquito más bronceada. Y esculpir un poquito la nariz. Ya que es un tono completamente mate. Después voy a tomar, obviamente, el rubor. Y me lo voy a poner. ¡Uh! Está muy pigmentado. Es muy, muy rosita. A mí me gustan más que estén un poquito menos rosados. Pero también eso es muy depende de ti. Me voy a poner muy poquito. Y un poquito por aquí. Porque está muy, muy pigmentado. Bastante. De iluminador tenemos dos opciones. Que es un tono más plateado y un tono más doradito. Yo me voy a ir más por el dorado. Y ese iluminador me gustaría utilizarlo para otra cosa. Vean qué bonito ilumina. Ahí está. Y este lo dejamos para más tarde. Ahora sí nos vamos a ir con la paleta. Y la paleta se ve de esta manera. ¡Tadán! Son tonos que, obviamente, cualquier novia le encantan. Son colores muy atemporales. Muy tradicionales. Pero eso también depende muchísimo de la novia. Si quiere algo atemporal, pues esta paleta es perfecta. O si quiere algo un poquito más atrevido, pues bueno, la paleta esta podría complementar a otra. Como ustedes saben, yo me casé con un maquillaje bastante sutil, no tan cargado. Estaba cargadito, pero no tanto. Entonces, vamos a ver qué me inspira a hacer esta paleta. Voy a tomar el color May, que es este de por aquí. Y lo voy a llevar en la V externa. De hecho, este color es un perfecto tono para transición. Está muy, muy, muy bonito. Voy a tomar el tono de abajo, que también se llama May. Qué extraño que se llamen igual. Y lo voy a aplicar un poquito más abajo de lo que apliqué este tono. Vamos a ver qué resulta. A mí me encanta como en ese mismo momento ahorita ir experimentando lo que voy a hacer. Como que me inspira la paleta. La paleta me va diciendo qué es lo que quiero hacer. Ese mismo tono lo voy a llevar en la parte inferior de mi ojo. Ahora voy a tomar Hole. Lo llevo en la V externa nuevamente y voy incorporando. Es un tono cafecito muy similar a los demás. Pero tiene su diferencia. Vamos a ir cargándolo. Lo voy a llevar hacia abajo. Después voy a tomar el café, que este es el tono 4. Creo que es una frase. I love you forever with my whole heart for my whole life. Ahora entiendo el por qué. My and my. Lo voy a llevar en la V. Pero voy a tomar una brocha más puntual. Y lo voy a ir llevando en la orillita del ojo. Voy a tomar este tono de aquí brilloso, que es Hole, con mi dedo. Lo voy a llevar. Uf. Estas sombras siempre me terminan impresionando un montón. Es que vean nada más qué brillo. Voy a tomar el tono este de aquí. Lo voy a poner por encima. El brillo bárbaro que le dio. Tiene demasiado pigmento. Y voy a tomar uno que tenga poquito shimmer. O el mismo, ¿saben qué? El mismo este de aquí. Lo voy a tomar para la parte de abajo de la ceja. Que por cierto, ahorita me voy a hacer la ceja. No crean que se me ha olvidado. Voy a pulir algunos detalles de mis ojos para delinearlo, ponerme pestañas postizas y ahorita regreso. Como cambia la cosa con la pestaña y todo, la verdad es que se ve muy, muy, muy bonito. Ahora, antes de ponerme los glosses de Sinless. Ahora, antes de ponerme los glosses de Sinless, tengo que decirles algo acerca de las tintas de Bisou. Sí pigmentan muy bien, pero creo que sí me resecaron bastante los labios. Cosa que con un lip gloss lo arreglamos, pero para que tengamos como que conciencia de que, pues, sí lo siento bastante resequitos. Y me voy a poner este tono que es Borrowed. Y vamos a ver qué tal. Me gusta cómo está la puntita del aplicador. Uy, ay, qué rico huele. Qué hermoso tono. Hace una muy buena combinación. Está precioso este tono. Voy a soltar tantito el pelo, lo traiga un poquito húmedo. Qué bonito está todo. Vean nada más. Cómo brilla, cómo le da ese brillo, ese toque tan bonito, tan llamativo a los ojos. La verdad, sí me gustó muchísimo. De las tintas, debo decirles eso. Pero poniéndonos un gloss arriba, así como esto, obviamente el gloss de repente, pues, va a desaparecer. Pero vas a tener la tinta abajo, que es algo bueno. Solamente te lo retocas y ya. Porque si no te gusta traer los labios secos, creo que no es un producto que no nos va a servir mucho. Creo que para las mejillas también podría ser una buena opción. Pero obviamente queremos que para ambos sea muy funcional. Y les puedo dar esta recomendación. Pero ustedes pruébanlo. Acuérdense que cada labio es muy diferente. Y la reseña de los productos de Now and Forever de Sinless. Fascinada, fascinada. Me encantó la pigmentación. Me encantaron los tonos. Me encantó cómo pude hacerme un maquillaje que, la verdad, para una novia, este es un maquillaje que yo le haría muy fácilmente. Ay, me gustó muchísimo. No me puedo dejar de ver en... Ay, en el espejo. Siento como que llama mucho la atención en persona. Todavía se ve mucho más bonito, mucho más vibrante. Ya podría yo obviamente ponerle otros detalles, etc. Pero el detalle de los ojos me mega encantó. Y creo que uno de los productos favoritos se me van a ir a mi bolsita de maquillaje. Están preciosos estos glosses. No se sienten nada pegajoso. Eso es un plus. Así que déjame en los comentarios qué te pareció a ti. Y cuál fue tu producto favorito. Qué piensas de ambos. Y si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirte y dejarme tu comentario que para mí es muy valioso. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.